...paces de aceptar la muerte como un paso hacia la vida verdadera. Decimocuarta estación, Jesús es sepulcado. El cuerpo de Jesús fue envuelto en una sábana limpia. Luego lo pusieron en el sepulcro nuevo excavado en la roca. Señor Jesús, al que comprendamos que el silencio de la muerte no es la palabra final de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete! 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 y 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 Estaba llevando el banner ¡Hola! Guernet ¿Estás preparando la nena transportada? ¡Gracias! ¡Explosión! Te agregamos ¡F Lena no te abasen! ¡Gracias! Mira, ¿quién fue mamá? ¡Gracias! ¡Gracias!